Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, este es el canal YouTube de OZ Producciones, canal que siempre usted tiene pendiente porque tenemos muy buenos estrenos. No olvide suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos y nos encontramos con una compañera de hace mucho tiempo, una amiga personal, ya casi de 30 años de actividad periodística, trabajamos juntos en la Casa Radial RCN, especialmente en Antena 2, Claudia Elena Hernández, que gusto saludarte Claudia. Otro placer volverte a ver, que hace rato nos veíamos y volver a intercambiar aquí temas, pensamientos, frases, un placer de verdad, gracias. Gracias Claudita, bueno, celebrando un día más del Día del Periodista, felicitaciones porque de verdad que lo eres, una de las primeras mujeres que se metió en el periodismo, digamos de las últimas tres décadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar metida en el deporte tan de lleno y haber luchado tanto pues con el género masculino? Bueno, tú conociste mucho un poco ese proceso, fue duro, fue duro, pero como se dice tuvimos que echar codo para abrirnos campo y pudimos abrir campo, todo lo que hoy en día tiene el periodismo deportivo femenino, pues lo abrimos nosotras, lo abrimos nosotras y tocó duro, pero pues se logró y por eso vuelvo y te digo, el periodismo deportivo femenino que tenemos hoy en Colombia, entró por ese camino que nosotros labramos. Así es, ¿quién le dio la oportunidad y cómo hizo sus primeros pinitos y por qué nació en usted precisamente el periodismo deportivo? Bueno, a mí me gustó siempre el deporte y yo los deportes los practiqué, como dicen los futbolistas, hasta que una lesión me sacó. Anda, ¿qué practicaba? Yo practicaba baloncesto, básicamente en el colegio, en la universidad, salí de la universidad y teníamos un club, hace poco pues por mi lesión estuve dirigiendo ese equipo, que teníamos de compañeras, de todo, que arma unos equipos, el baloncesto básicamente. Entonces siempre me gustaron los deportes, los practiqué, los entendía, mi padre ponía todos los programas deportivos que había en su momento en la radio, tanto en la mañana, en la tarde, al almuerzo, a la comida y todo eso me fue calando realmente a mí y llegó un momento en que yo pues básicamente quería ser basquetbolista profesional, pero pues no había los recursos porque me tenía que ir para Estados Unidos y no había los recursos. Entonces yo lo proyecté por el lado de pensar que el periodismo deportivo podía suplir esa ausencia para mí de poder hacer deporte, practicar un deporte a un nivel alto y me decidí desde que estaba en cuarto bachillerato a que ese iba a ser mi rol en la vida. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se inicia precisamente en el periodismo deportivo? ¿En qué emisoras comienza? ¿Si es escrito? ¿Si es radial, televisivo? Bueno, estando yo en la universidad, yo colaboraba mucho con todo lo deportivo de la universidad, era la representante de mi facultad. ¿Qué estudiaba? Comunicación Social y Periodismo en La Sabana. Muy bien. Yo era la delegada de deportes de la facultad de comunicación de toda la universidad ante Bienestar y como me gustaba tanto yo... ¿Ya era líder? Yo sí, yo en eso... Es que bueno. Yo desde el primer día que llegué me fui a Bienestar a preguntar qué deportes había y qué había que hacer. Muy bien. Entonces me metí a los equipos de la universidad, armé equipos de facultad, armé equipos de mi curso, por todo lado y yo me la pasaba era con Bienestar. Yo tenía un día, una hora de descanso o un ratico entre clase y clase. Yo en vez de irme con mis compañeros me iba a ver a Bienestar, a ver qué había que hacer, cuáles eran los torneos del fin de semana. Bueno, en fin, todo eso. Entonces una chica que se llama Nora Correa, ella era un semestre más adelante que el mío, ya estaba haciendo prácticas en Caracol y con Hernán Peláez. Y Hernán le dijo a ella que quería ser, que quería probar una voz femenina en la polémica de los deportes que era el programa 1A de Colombia en ese momento. Excelente. Entonces ella le dijo, no, yo no, y a mí los deportes no me gustan y yo no los entiendo, pero si usted quiere yo le averiguo en la universidad a alguien y le traigo aquí a alguien. Entonces ella averiguando le dijeron, pregunte por Claudia Hernández en Bienestar y allá me consiguió, allá me ubicó, me hizo una cita con Hernán, conversamos, empecé allá. Pero desafortunadamente para mí esos días, en esa época, las carreras de ciclismo grandes del exterior, los periodistas nuestros se iban cuatro y cinco meses a esas transmisiones porque terminaba una, pasaban ocho días, seguía la siguiente y así sucesivamente. Entonces ellos se iban tres, cuatro meses y Hernán, aparte de ser el director de deportes en esos días de Caracol, también era periodista que hacía ciclismo y todo eso, entonces él se fue. Y al erirse, pues yo quedé como en el aire ahí como en el programa y estando en eso vino un compañero de curso mío de la universidad que estaba entrando en súper también a hacer unas prácticas y el que manejaba el noticiero acababa de comprar el espacio para hacer deportes. Entonces él dijo, escúchese a Claudia por la noche allá, que ella le va a poder servir en este grupo. Entonces ya él me llamó y me ofreció ya un trabajo como tal, de cubrir un equipo, de hacer transmisiones, de todo eso. Y entonces yo no lo pensé dos veces y dije, bueno, algún día regresaré acá otra vez. Yo creo que tengo que empezar un poquito abajo primero. Y salí y me fui y empecé ya, digamos, de lleno, aunque ya Caracol era un empezar, pero ya cubriendo una fuente, ya haciendo programa y transmisiones con Radio Supre. Arrancó por la puerta grande, naturalmente, y con Caracol. ¿En qué año? Uy, hice como 85 por ahí más o menos, porque yo ni siquiera estaba en tiempo de prácticas. Yo estaba estudiando todavía y no estaba en semestre para prácticas, pero pues me dio, se me salió eso y de una vez me metí. Ya casi 40 años. ¿Con quiénes ha trabajado a lo largo precisamente de todas estas décadas? Bueno, allá en Super, estaba Jorge Enrique Hurtado empezando. Había llegado a Adolfo Pérez a Bogotá por esos días. ¿Ha visto crecer a muchos de esos profesionales? A muchos, claro, claro. Estaba... ¿Quién más era que estaba allí? Bueno, en esos días había una serie de periodistas que después no siguieron, otros sí siguieron. Después me... como esos todos eran espacios arrendados, eso se acabó y nos fuimos. Y después compró el espacio en la voz de la Víctor, que todavía era de Super, Marco Antonio Bustos, cuando lo sacaron la primera vez de Caracol. Él armó un grupo allá y me llamó y entonces trabajé con él. Ahí conocí a Raúl Reaño, por ejemplo, también era periodista de ese grupo. Después eso se acabó porque pues a Marco Antonio lo ofrecieron y hice para Cali, para Caracol Cali. Y pues él se fue, entonces acabó el grupo acá y me fui para Voz de Bogotá. En la Voz de Bogotá estaba Díaz, el que hace las imitaciones de voces, Guillermo Díaz Armando Grupo. Y él era el narrador nuestro. Narrador, sí, sí, hay gente que desconoce que Guillermo Díaz es un gran narrador. Fue nuestro narrador ahí en ese grupo, ahí estaba también Guillermo Alfonso Mejía, era la voz comercial. Ya ha desaparecido. Ya ha desaparecido. Bueno, de ahí también después nos fuimos y arranqué en RCN. Y ahí estuve 15 años y medio con Carlos Antonio, con Bocha Jiménez, con Paché, con Aldo Barbosa, con Otto. Bueno, ahí hicimos un gran grupo. Con Narciso, con José Vicente. Con Narciso, José Vicente. Mauricio. Mauricio Sorio, sí, exacto. Y después, pues ahí se nos acabó el contrato y volvimos a hacer ya transmisiones en Voz de Bogotá con los grupos de Marcolino Forero. Y ahí he estado y ahí estoy en este momento. Muy bien. Le ha dado el placer. Con Piña Villarreal, que realmente es el que más me ha apoyado ahí para estar con ellos. Ah, qué bueno, excelente. A él le debo un remoquete. ¿Ah, sí? A mí me encanta, sí. Él me puso la dama del fútbol y me encanta. Ahí me quedé con ese remoquete. Claro que sí. Sí, bueno, ha visto crecer a estas nuevas generaciones también de periodistas deportivos y especial mujeres. Hay muchas, muchas. ¿Cuáles les llama la atención que son comprometidas precisamente con el deporte? Especialmente de fútbol, porque pues es el deporte más famoso de Colombia a nivel mundial. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.